Bueno, esto es parte de la bioserie La Guzmán que transmitimos aquí de lunes a viernes a las 9 y media de la noche en Imagen Televisión. Me acompaña aquí en el foro Ana Patricia Rojo, quien interpreta a María de Los Ángeles. Bienvenida, Ana Patricia. Muchas gracias, qué gusto verte. Gracias, muy contenta de estar aquí contigo y poder hablar de este proyecto. Oye, Ana Patricia, el personaje María de Los Ángeles, yo todavía no le agarro la onda. O sea, todavía no le agarro la onda. A ver, ¿por qué no me ayudas a entenderlo? Pues es que es, mira, es muy divertido, es de estas cosas nuevas que uno está experimentando con las redes sociales. A mí me divierte mucho meterme a las redes y que la gente, todos están haciendo sus apuestas de quién es, será la madrina, será la mamá, será fulana, será meña. Y no, la verdad es que es un personaje ficticio basado en todas las experiencias que tuvo Alejandra con la que fue su familia política en algún momento, la familia paterna de su hija Frida Sofía. Entonces, no es una sola persona, sino que tiene como reminiscencias de alguien, pero tiene anécdotas de otra. Y entonces, bueno, han reunido todas estas personajes femeninos en un personaje ficticio que se llama María de Los Ángeles. Oye, que además, pues bueno, o sea, la familia política, no siempre, pero casi de cualquiera, ¿no? O sea, no es fácil de tratar y esta no es la excepción. No, no es la excepción y eso me parece que es parte de lo que es muy interesante de la bioserie, que todos creemos que conocemos algo de la vida de Alejandra Guzmán, en general de su familia, de sus historias, de lo que ha vivido, pero poco nos podemos saber, y es lo que nos plantea la serie, lo que sucedió de La Puerta para Adentro en su intimidad, en su hogar, en su relación sentimental, la relación tan complicada que tuvo con su familia política y cómo la humaniza, porque efectivamente, como tú dices, todos en algún momento hemos tenido anécdotas, anécdotas, historias de lo que resulta emparentar con una nueva familia que tiene pues otros principios, otros valores, otra educación, otra formación y que integrar estas dos familias es pues generalmente complicado. Y porque somos seres humanos, Rosa. Absolutamente. Y entonces pues el conflicto forma parte también de las relaciones humanas, sí o sí, ¿no? Sí, bueno, y por un lado porque te enamoras del individuo, pero no necesariamente de su familia. Y la familia puede tener opiniones en contrario de quien está enamorado, ¿no? Oye, ¿y para ti qué tal estar en la bioserie de La Guzmán? Me encantó, me encantó porque, bueno, evidentemente la televisión está evolucionando, está cambiando, está buscando nuevos horizontes y después de haber hecho pues básicamente telenovela a lo largo de toda mi carrera artística, bueno, claro, cine, teatro, pero me refiero específicamente a la televisión, pues ahora entrar a este movimiento de la serie y particularmente de la bioserie que está tan en boga me parece maravilloso, me parece que uno tiene que reinventarse y tiene que integrarse a las nuevas tendencias y pues me gusta mucho poder estar en esta en particular. A mí el de estos temas de las bioseries, las que vemos en las plataformas digitales y también en las televisiones alrededor del mundo y por supuesto en México, que no es la excepción, lo que me resulta súper fuerte es que estamos contando la vida de personas vivas. Sí. O sea, los que están retratados, pero también todos los que están alrededor de ellos, ¿no? Sí, y que además pueden en un momento dado dar su opinión y decir sí fue así, no fue así, yo no lo viví así, yo lo experimenté de otra manera y eso lo hace muy interesante, pero también le da una perspectiva distinta al público, porque un poco como te decía yo hace rato, nos podemos formar imágenes parcializadas de lo que son nuestras figuras, nuestras estrellas, los íconos del rock, de la moda, de distintos aspectos, pero ya verlas más humanizadas, verlas desde un punto de vista más íntimo, más personal, más entrañable, pues resulta muy interesante. Oye Ana Patricia, pues muchas felicidades y qué gusto verte en las pantallas de Imagen Televisión. Claro que sí, gracias a ti por tu espacio y pues la invitación está hecha para que nos sigan viendo a partir de las nueve y media de la noche, todas las noches en La Guzmán. Muchas gracias Ana Patricia Rojo, María de los Ángeles en la bioserie de La Guzmán. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.